¿Cómo están mis amigos amantes de la salud? Aquí les habla Brenda. Hoy les voy a hablar sobre los 10 alimentos ricos en vitamina C. La vitamina C es un nutriente esencial que el cuerpo humano utiliza para desarrollar y dar mantenimiento al tejido a la hora de cicatrizar a los vasos sanguíneos o al cartílago. La vitamina C también es necesaria para la creación de ATP, la dopamina, hormonas péptidas y la tirosina. La vitamina C es un poderoso antioxidante el cual ayuda a disminuir el estrés oxidativo y se cree que puede reducir el riesgo de cáncer. La dosis diaria de vitamina C es de 60 miligramos. Por ejemplo, los pimientos amarillos en este caso, 100 gramos de pimientos amarillos contienen 183,5 miligramos de vitamina C. Es un 306 por ciento del BD. 10 tiras de pimientos amarillos contienen 95,4 miligramos de esta vitamina. Son el 159 por ciento del BD. Un pimiento grande de 186 gramos contiene 341,3 miligramos de vitamina C, que es el 569 por ciento del BD. Otros pimientos ricos en vitamina C son el pimiento rojo, 349 por ciento del BD, y el pimiento verde con un 220 por ciento. Siempre que hablamos del BD, hablamos del valor diario de cada alimento. Guayabas. 100 gramos de guayabas contienen 228,3 miligramos de vitamina C, que es el 381 por ciento. Una taza de 156 gramos contienen 376,7 miligramos de esta vitamina, que es el 628 por ciento del BD. Una guayaba de 55 gramos contiene 125,6 miligramos, que es el 209 por ciento del BD. Col rizada. 100 gramos de col rizada contienen 120 miligramos de vitamina C, que es el 200 por ciento. Por taza picada de 67 gramos contiene 80,4 miligramos de vitamina C, que es el 134 por ciento. Otros vegetales verdes que también son altos en esta vitamina son los nabos verdes con un 55 por ciento, acelga un 18 por ciento y espinacas un 14 por ciento. Los kiwis. En 100 gramos de kiwi contienen 92,7 miligramos de esta vitamina, que es el 155 por ciento. Por una taza de 180 gramos contiene 166,9 miligramos, que son 278 por ciento. Y por fruta, 69 gramos aproximadamente, contienen 64 miligramos de vitamina C, que es el 107 por ciento. Brócoli. En 100 gramos de brócoli contienen 89,2 miligramos de vitamina C, que es el 149 por ciento. Por taza picada, 92 gramos contiene 81,2 miligramos, que es el 135 por ciento. Y otros vegetales altos en vitamina C por taza son las coles de bruselas con un 125 por ciento, el coliflor verde 94 por ciento, col lombarda un 85 por ciento y la col común 60 por ciento. Fresas. En 100 gramos de fresas contienen 58,8 miligramos de esta vitamina, que es un 98 por ciento del BD. Por taza, 166 gramos contiene 97,6 miligramos de vitamina, que es el 163 por ciento. Una fresa grande de 18 gramos contiene 10,6 miligramos de vitamina C, que es el 18 por ciento. Otras berries que son altas en vitamina C por una taza son las frambuesas con el 54 por ciento, las moras con un 50 y los arándanos con un 24. Naranjas. En 100 gramos de naranja contienen 53,2 miligramos, que es un 89 por ciento. Por taza, 180 gramos contiene 95,8 miligramos, 160 por ciento. Por naranja, 131 gramos contiene 69,7 miligramos, que es un 116 por ciento. Otras frutas que contienen la vitamina C por fruta son un cuarto de pomelo con 155 por ciento, limón con el 74, media toronja con el 57 por ciento y clementina con el 60 por ciento. Tomates. En 100 gramos de tomate contienen 22,8 miligramos, un 38 por ciento. Una taza de 240 gramos contiene 54,7 miligramos, el 91 por ciento. Dos tomates, 246 gramos, contienen 56,1 miligramos, que es el 93 por ciento. Dos tomates contienen 44 calorías y 0,3 gramos de grasa. Vainas de guisantes. En 100 gramos de guisantes contienen 60 miligramos de vitamina C, que es el 100 por ciento. Una taza de 63 gramos contiene 37,8 miligramos de vitamina C, que es el 63 por ciento. Y por 10 vainas de guisantes, 34 gramos, contienen 20,4 miligramos, que es el 34 por ciento del valor diario. Papaya. En 100 gramos de papaya contienen 60,9 gramos, un 102 por ciento. Por una taza, 145 gramos, 88,3 miligramos, que es el 147 por ciento. Una papaya pequeña de 157 gramos contiene 95,6 miligramos, que es el 159 por ciento. Otras frutas altas en vitamina C son el mango, 100 por ciento del valor diario, piña, 131 por ciento, melón, 108 por ciento y melón verde, 53 por ciento. Ahora que ya saben cómo manejar su cuota diaria de vitamina C, no dejen de contarnos sus experiencias aquí abajo en los comentarios. Ya saben, si no les gustó denle dislike, pero si les ha gustado denle like, suscríbanse a nuestro canal, comenten, compartan y síganos en nuestras redes sociales. Muchas gracias, nos vemos la próxima Brenda.